Con módulo canino, Tlaxcala se convierte en ejemplo nacional de eliminación de rabia. Por tercer año consecutivo, Tlaxcala mantiene el primer lugar nacional en los indicadores federales, caminando a la excelencia por su trabajo en las acciones de prevención y control de la rabia, impulsadas por la Secretaría de Salud a través del módulo canino, y eso coloca a la entidad como la primera en el país y en Latinoamérica en lograr la recertificación en este ámbito. Recientemente el gobernador del estado, Mariano González Zarur, inauguró la rehabilitación de este módulo canino ubicado en Apetatitlán, el cual cuenta ahora con mejores condiciones físicas para realizar la labor preventiva y evitar casos de rabia tanto en animales como en humanos. Para realizar estos trabajos fueron invertidos en el año 2013 un monto total de 1.2 millones de pesos en la rehabilitación del inmueble y compra de equipo de alta tecnología. Durante el recorrido que realizó por este lugar el mandatario estatal, constató las acciones emprendidas por este módulo en los primeros tres años de su gestión, como la aplicación de 335.112 dosis de vacunas antirrábicas, caninas y felinas, así como la realización de 10.605 cirugías de esterilización en perros y gatos. A través de esta área verificó el trabajo realizado en la captura de animales callejeros y la forma en que se efectúa el monitoreo de la circulación del virus rábico con la aplicación de 755 muestras de perros, lo que ha llevado a Tlaxcala a erradicar contagios por este mal. A partir del año 2011 y mediante la estrategia con visión integral de este gobierno, el programa de prevención y control de la rabia se fortaleció en cuatro áreas, que son vacunación antirrábica canina, estabilización de la fauna, vigilancia epidemiológica y atención de personas agredidas, a fin de limitar el riesgo de transmisión de este padecimiento. Por indicaciones del gobernador y gracias al apoyo del secretario de Salud, Jesús Fragoso Bernal, estas acciones se realizaron de manera puntual, con lo que se fortalecieron todas estas áreas, no solo con el material operativo, sino con recursos humanos. Nos coordinamos con todos los presidentes municipales de Tlaxcala para trabajar en un gran equipo, explicó el coordinador estatal de zoonosis de la CESA, Ramón Hernández Pérez. La coordinación y participación efectiva de las autoridades municipales propiciaron la reactivación y utilización de 18 vehículos de control canino municipales. En el año 2010, Tlaxcala logró certificarse como el primer estado en el país y en Latinoamérica en lograr la certificación como área geográfica libre de transmisión de la rabia canina y además obtuvo el segundo lugar nacional en el ejercicio Caminando a la Excelencia. Para el año 2011, con el trabajo de González Arur, la entidad obtuvo el primer lugar nacional encaminando a la excelencia que mantuvo en 2012 y 2013. En el año que concluyó, Tlaxcala se constituyó como el primer estado en el país y en Latinoamérica en lograr la recertificación como área geográfica tras lograr la eliminación de la rabia canina. El módulo canino estatal fue inaugurado el 16 de septiembre de 1985 para atender acciones tendientes a prevenir y controlar los casos de rabia en humanos en la entidad. El entonces gobernador del estado, Tulio Hernández Gómez, y su secretario de Salud, Luis Carvajal Espino, gestionaron los recursos necesarios para construir y equipar el edificio que ocupa este centro. ¡Gracias!